Han declarado estado de emergencia en la Florida, las autoridades le piden a la comunidad que se preparen ante el impacto del huracán Isaías en nuestro condado Miami-Dade específicamente. Victoria Yosef tiene toda la información, adelante Victoria. Gracias, muy buenas noches. Ante los posibles efectos que generará la cercanía del paso del huracán Isaías, las autoridades han tomado medidas. Desde este viernes a las 8 de la noche, parques, marinas y campos de golf del condado Miami-Dade estarán cerrados. Isaías avanza y se aproxima hacia la costa este de la Florida. Por ello, las autoridades le piden a la comunidad prepararse con provisiones de agua, alimentos y medicinas durante al menos tres días. Nadie sabe lo que va a suceder, todo lo que indica que no vamos a tener un efecto mayor aquí en el condado Miami-Dade. Lo que tiene que hacer una persona para prepararse para esta tormenta es si tiene artículos afuera que pueden volar, entonces asegurar esos artículos. El gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia para todos los condados de la costa este, desde Miami-Dade hasta Nassau en Jacksonville. Estamos monitoreando la trayectoria de Isaías muy de cerca. Creo que lo que sucede es que a medida que se fortalece, se dirige hacia el este y a medida que se debilita, se desplaza un poco hacia el oeste. Y las próximas 12 horas serán determinantes para ver hacia dónde se dirige. El condado Miami-Dade no tiene previsto abrir refugios, pero hay 20 centros listos y preparados en caso de ser necesario. Nosotros hemos preparado los refugios en este año para tener 40 pies cuadrados para cualquier persona para dar más espacio en los refugios. También si alguien es positivo con el COVID-19 entrando en el refugio, ahora también vamos a utilizar las aulas. Para evitar los peligros asociados a las lluvias e inundaciones, los restaurantes del condado deberán recoger las sillas y mesas que han instalado al aire libre. Sobre las 9 de la noche vamos preparándonos para entrar todas las mesas para adentro debido a la tormenta que hay. Y ya entonces cuando todo pase, a volver a la normalidad, volvemos a sacar todas las mesitas afuera y así estaremos listos. A muchos propietarios de restaurantes les preocupa perder ventas cuando aún no se recuperan del impacto económico que les ha causado el coronavirus. Por ejemplo aquí que no tenemos ni medio centímetro que no sea hasta de Guacafé, nos toca solo deliveries y checkouts, nada más. La gente que tiene terrazas indoors o algo pueden vender, pero en este caso nosotros no podemos atender al público. Pero por una tormenta es la primera vez que nos hacen recoger. Ante la cercanía del huracán, algunos dueños de botes decidieron sacar los suyos de las marinas y ponerlos a salvo. Podemos sacar los botes para prevenir, no es decir que algo venga a la última instancia, pero creo que vamos a estar bien. Parecimiento que estamos fuera del cono, pero bueno, esperamos y estar seguro. Muchos residentes amanecieron este viernes recogiendo sacos de arena para proteger sus hogares de posibles inundaciones. Esto es lo primero que estoy tomando la arena para entrar al agua, porque yo vivo en bajo. La casa de nosotros pues tiene balcón y tiene puerta principal y tenemos que resguardarnos. Los centros de pruebas de coronavirus estatales y del condado Miami-Dade ya se encuentran cerrados y está previsto que reabran sus puertas una vez que pase el mal tiempo entre el día lunes y el día miércoles. Para América Noticias les informó Victoria Joseph.